Un fantasma recorre los tribunales de todo el país. Es el fantasma del decretazo de Mauricio Macri, con el cual apenas asumió en diciembre de 2015 dos jueces de la Corte Suprema en comisión. Claro, el caso quedó bastante lejos, pero en aquel momento se armó todo un revuelo porque había gente que, incluso apoyando la candidatura de Mauricio Macri, habiéndolo apoyado, habiendo hecho campaña por él en aquellas elecciones, se enojó porque el partido se llamaba Propuesta Republicana y porque la división de poderes era parte de su campaña, era parte de lo que le proponía a la sociedad. Bueno, en aquel momento se armó tanto escándalo que Macri tuvo que dar marcha atrás. Primero porque Lorenzetti, entonces jefe de la Corte Suprema, presidente del máximo tribunal, le dijo que no le iban a tomar juramento a estos dos jueces que luego terminaron siendo votados por los dos tercios del Senado que hacen falta para nombrar un juez de la Corte Suprema. Porque a Elena Highton de Nolasco, también en ese momento que resistía a esta decisión, no le parecía correcto el mecanismo de designación. Claro, también hubo por esos días un recurso cautelar, una cautelar de Alejo Ramos Padilla, un juez federal en ese momento de Dolores que dijo no, no pueden nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. Y también hubo cierta resistencia en la sociedad que había votado a Macri con un mandato, bueno, más institucionalista. Ahora lo que temen en tribunales es que Milley, como pasó todo este año buscando conseguir los dos tercios en el Congreso para que sean designados allí en la Corte Suprema los dos jueces que él ya propuso, que son Manuel García Mancilla y Ariel Lijo, bueno, los puede llegar a designar por decreto. Y lo que temen es que esto ocurra pronto, que apenas terminen las sesiones ordinarias, el primero de diciembre, Milley firme un decreto simple, porque lo que dice el artículo 99, inciso 19 de la Constitución es que el presidente puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura, o sea, al final de las siguientes sesiones ordinarias. ¿Qué pasa en la Corte? Bueno, en la Corte se jubiló ya a Jaitón de Nolasco, se va a jubilar el 29 de diciembre al cumplir 75 años Juan Carlos Maqueda y van a quedar tres nada más. Los dos que designó Macri, Rossati y Rosencrantz, más Lorenzetti, que ahora ya no es más el jefe de la Corte. Ahora el jefe es Rossati. Bueno, este rumor existió durante todo el año, pero ahora empezó a ganar cuerpo nuevamente en virtud de que el acuerdo para los jueces en el Senado es todavía más difícil porque se está quebrando el peronismo. Entonces, sin alguien que ordene a la oposición, sin alguien que ordene tampoco al macrismo, o sea, no hay acuerdo total para un decretazo en un macrismo que en su momento se revolucionó todo por el decretazo de su propio líder, bueno, vuelve a crecer la versión de esto que para muchos en la Libertad Avanza sería una especie de jugada maestra de Milley. ¿Por qué? Y bueno, porque Milley se aseguraría de esa manera un apoyo cerrado en la cúspide del Poder Judicial, un apoyo además que cuenta ya con el visto bueno de Lorenzetti, que quiere volver a hacerse del poder total en la Corte Suprema y que tiene puentes suficientes con Milley como para que el presidente sienta la garantía de que sus dos designados van a ser tándem y construir una mayoría con él. Ahora, ¿para qué quiere Milley una mayoría en la Corte Suprema? Bueno, porque se lo exige el mismo establishment al cual él hasta ahora le viene dando todos los gustos este año. El establishment valora la severidad del ajuste, pero pretende más garantías antes de volver a invertir en una economía que si bien tiene nichos rentables, está hundida en una recesión feroz. ¿Por qué necesitan esas garantías? Bueno, ¿qué empresario arriesgaría su capital, por ejemplo, para invertir en los trenes de carga que la semana pasada, sorpresivamente, hasta para los funcionarios del área de transporte, anunció Manuel Adorni que van a salir a la venta? ¿Quién estaría seguro de poder recuperar la guita en un negocio que no da ganancias en ningún lugar del mundo, que acá demanda desembolsos especialmente cuantiosos por el desfalco que hicieron los concesionarios privados en esos ramales que después debió rescatar el Estado? Y, además, ¿quién se podría asegurar que un gobierno que está atropellando tanto a las instituciones no se verá atropellado luego por el péndulo cuando la tortilla se vuelva? Bueno, esa posibilidad, la posibilidad de que todo lo que haga Milley se vea desafiado en los tribunales o revertido por el próximo gobierno, se achica en caso de que aparezca esta mayoría automática en la Corte. Claro, ustedes me dirán, ¿sería un escándalo? Bueno, Milley ha demostrado que puede capear mejor un escándalo que Macri, porque no da marcha atrás, porque avanza con los faroles y no le importa, aunque tenga solo 30 diputados, avanza y va para allá y atropella a quien tenga que atropellar. Y en el afán de hacerse más amigo del juez, como dice el viejo Vizcacha en el Martín Fierro, puede atropellar cualquier institución porque él no tiene empacho en decir que es casta de repente algo simplemente porque le molesta. ¿Cómo viene hasta ahora llevándose con la justicia, Milley? Bueno, hasta ahora se viene llevando bastante bien. De hecho, los jueces vienen tomando decisiones respecto de indemnizaciones, por ejemplo. Hace poquito revirtieron dos fallos que fijaban indemnizaciones cuantiosas en demandas laborales a favor de trabajadores y en contra de empresarios. Esto lo decidió la Corte Suprema. También anularon otro fallo que ordenaba al Ejército cederle tierras a una comunidad mapuche. Esto es algo que va en sintonía con la política de Patricia Bullrich y que pasó de inadvertido, porque en general las decisiones de la Corte, salvo que tengan que ver con algo tipo la subrogación de vientres, que fue noticia en todos lados, mucha atención no se le presta. Pero hay otros casos menos mentados, casos que se dirimen más discretamente, que le interesa al gobierno terminar de enterrar. Uno de ellos es el caso que involucra al presidente del Banco Central, a Santiago Bausilli, por las negociaciones incompatibles con la función pública que, según jueces y fiscales, llevó adelante cuando era colaborador de Caputo en la gestión de Macri. Esa gestión la investigó el fallecido fiscal Federico Delgado, un imprescindible, la verdad se lo extraña mucho, que consiguió probar que Bausilli contrató personalmente como colocador de bonos de la deuda al Deutsche Bank, que es un banco de Wall Street, para el cual trabajó hasta poco antes de asumir, del cual todavía tenía acciones cuando le encargó que sea colocador de la deuda argentina, y donde antes había conocido al Toto Caputo. Bausilli fue procesado dos veces por el juez Sebastián Casanelo por esto. Un juez al que a veces acusan de kirchnerista, pero que este año, por ejemplo, falló a favor de la ultraderecha, a favor de Milley, cuando procesó a dirigentes del Polo Obrero por el manejo de fondos Potenciar Trabajo, que justamente estaba denunciando que había sido trucho el gobierno de Milley y la cartera de Sandra Petovelo. Bueno, las dos veces que Casanelo procesó a Bausilli, la Cámara Federal le dictó la falta de mérito. La falta de mérito no te hace zafar. La falta de mérito, dice el tribunal cuando la dicta, que no hay elementos para procesarte. Pero claro, el juez de primera instancia, Casanelo, había dicho dos veces que había elementos para procesarlo. La primera por la investigación de Federico Delgado y la segunda por la investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es el organismo anticorrupción judicial que viene funcionando hace un montón de tiempo en el Ministerio Público Fiscal. Entonces, Milley, que canta retruco con la uva, pidiendo auditorías, diciendo que no le va a dar un mango a las universidades hasta que no se dejen auditar, está tratando de bloquear que auditen a su presidente del Banco Central, que sigue complicado en una causa de hace seis años por el festival de emisión de deuda que hizo con Macri. Claro, el festival de emisión de deuda que está haciendo ahora Caputo con Milley no lo está investigando nadie, en parte porque los jueces ya son amigos de la ultraderecha y ya son una casta al servicio del mismo establishment que la ultraderecha. Pero ahora, por lo que va Milley, es por el full Monty. Va por segunda base, como dicen los gringos. Quiere tenerlos a los supremos en la palma de la mano tomando las decisiones que él quiere que tomen. Una de ellas es hacer zafar al presidente de su Banco Central, que dicho sea de paso había dicho que iba a prender fuego y ahora usa para emitir deuda en dólares. A todos los gobiernos les gusta hacerse amigos del juez pero este, que no lo logró durante este año parece que va a aprovechar el verano para hacerlo.